hola hola bienvenidos a este su canal el día de hoy vamos a ocupar tres tonos de filtro vamos a estar ocupando nuestra diadema de dos centímetros nuestro hilo de un centímetro vamos a ocupar lo que es encendedor tijeras vinil vinil dorado miren qué bonito está o cuerina no sé cómo lo localicen ustedes en su país si no lo encuentran pueden usar fomi diamantado y vamos a ocupar dos pedacitos de alambre además ahora vamos a empezar a trabajar con lo que es nuestra diadema vamos a sellar lo que es el listón y vamos a poner una gotita de silicón en uno de los extremos de nuestra diadema para empezar a forrarla ponemos de esta manera el silicón y nuestro listón que nos quede un pedacito de listón sobresaliente de esta manera y vamos a empezar a girar para el forrado nada más es ir girando ir girando sobre lo que es nuestra diadema hasta que tengamos tres cuartas partes forradas sale vamos a ir apretando ojalando tres cuartas partes ahí me gusta hacerlo de esta manera porque siento que me queda mejor el forrado que si lo hago todo con el mismo listón hasta el final tres cuartas partes como les decía vamos a ir girando poco a poco que quede apretado que no se mire nada de lo blanco de la diadema nos va a quedar toda café bien apretadita hasta que lleguemos a los tres cuartos de nuestra diadema tres cuartas partes ahí lo tengo ya y voy a cortar sellar y pegar me gusta hacerlo de esta manera para que quede más parejita y más limpio el trabajo vamos a hacer lo mismo que empezamos a hacer con el otro extremo ponemos la gotita de silicón ponemos lo que es nuestro listón que quede sobresaliente un poquito de esta manera y vamos a empezar a enrollar aquí voy a poner una gotita porque dejé un poquito salidito la esquinita y para que me permita ir girando y bueno es nada más dar giros apretados que no se mire nada de lo blanco de nuestra diadema ir dando el doblez encima del otro muy poquito encima de de la siguiente capita para que nos quede todo bien forradito y no se nos vaya a jalar y no se vaya a ver lo que es la diadema no queremos que se vea que quede toda bien forrada y aquí vamos terminando el peguete no lo deje nunca hacia abajo tiene que quedar hacia arriba y arriba vamos a poner nuestros adornos así es que no se va a notar no se va a notar nada que ahí terminamos de forrar lo que es nuestra diadema ya la tenemos lista miren como ven ya quedó ahora vamos a sellar las puntitas con calor para que quede bien sellado y no se mire nada blanco sale nomás es pasarle calor y acomodarle con nuestro dedo bueno ya que tenemos esto listo ahora lo que vamos a hacer miren qué bonita nos quedó ahora lo que vamos a hacer es nuestros cuernitos y nuestras orejitas aquí tengo un molde citó este otro para hacer nuestras flores que es de 2.3 centímetros es un circulito y baje yo de internet unos moldes de cuernito se lo voy a dejar en la cajita de la información y pueden ustedes buscar el modelo que más les guste para hacer yo al molde que saqué le trate de adaptar otro piquito más del cuerno y voy a estar usando ese que tiene cinco piquitos bueno ahora vamos a pasar es a calcarlo mi pedacito de vinil de esta manera estoy utilizando una lapicera que una amiga que quiero mucho me obsequio y vamos a poner ahí esta lapicera es mágica para las chicas que trabajan el vinil es súper padre porque se borra y podemos marcar rayar el vinil y al final borrarlo y queda nuestro trabajo limpio vamos a calcar ahí nuestro primer cuernito que va a ser nuestra primera pieza ahora volteo tienen que ser de un lado y de otro de nuestro cartoncito lo que vamos a marcar para que nos queden encontrados los que son nuestros cuernitos así nos tienen que quedar chicas uno de un lado y el otro del otro para que arme el jueguito sale ahora vamos a calcar lo que son nuestras orejitas de esta manera estás así simple pues es el mismo molde y miren chicas aquí les voy a hacer una prueba de lo que es nuestro nuestra lapicera que se borra y ahora lo que vamos a hacer es recortar nuestros cuernitos y nuestras orejitas sale chicas con mucho cuidado y que se mire el trabajo limpio que se miren los cortes que están bonitos que no se miren en peguetes o que la tijera corta y luego vuelves a empezar y se mire feo vamos a con mucho cuidado hacer vamos a ir cortando anímense chicas a hacerla verán que para sus hijas va a ser una ilusión que su mami les haga una diadema de reno para esta temporada navideña les va a encantar chicas miren aquí ya tengo recortado lo que son nuestras piezas ustedes pueden poner los cuernitos como ustedes gusten y miren ya tenemos aquí esta base ahora lo que yo sugiero es ponerla sobre el fieltro esto es nada más para que sobresalga un poquito y para que nos quede un poco más firme yo a los cuernitos les pongo dos capas de fieltro y a lo que es la orejita le pongo solamente una y voy a pegar de esta manera a mi fieltro color café ustedes pueden ponerlo en el color de fieltro que les guste y igual usar el color que ustedes quieran para los cuernitos sale yo nada más se les estoy dando ideas de cómo poder hacerla y verán que les va a gustar ahora vamos con las orejitas ustedes pueden hacerla del tamaño que ustedes quieran chicas si las quieren hacer las orejitas más grandes o más chiquitas ya es a su elección pero de todos modos se quedan quedan muy bonitas ahora lo que vamos a hacer es recortar lo que es el fieltro yo lo dejo nada más al puro ras lo que es el fieltro de mi orejita o de mi cuernito es nada más para que le dé como un toque cafecito que sobresale entre lo que son las orejitas y los cuernitos seguimos trabajando y vamos a dejar ahí un pedacito de lo que es el fieltro que sobresalga la parte de abajo de la orejita para poder con eso sostenerlo a lo que es nuestra diadema pasamos el calor para sellar y ahora seguimos con nuestro cuernito que también vamos a dejar un pedacito en la parte de abajo y vamos a ir cortando lo que es alrededor de todo el cuernito y vamos a ir pasando calor nada más para que nos quede como que se sobresaliera el cuernito de el color dorado sale chicas vamos a tener bien sellada nuestras piezas de esta manera y miren ya tenemos aquí las dos piezas vamos a sellarlas muy bien y después de que tengo yo esto ya listo lo que voy a hacer es ponerle un pedacito de alambre a lo que es mi cuernito sale para que quede con mayor soporte y no se doble miren que no queda aguadito y no y no se nos doble lo que es el cuernito pongo mi pedacito de alambre lo voy a medir según lo grande que vaya a ser mi cuernito para que nos cubra pues la mayoría de lo que es el cuernito y no se doble y voy a dejar que seque un poco y voy a poner lo mismo en el otro lado ya que lo tengo seco lo que voy a hacer es pasar el lo que es mi silicón por toda la orilla y entre lo que es mi alambrito y volver a pegar en el fieltro para que se haga otra capita y para que no se note el alambrito y se vea nuestro trabajo más profesional que se mire nuestro trabajo mejor siempre voy a dejar en la parte de abajo como les decía ese pedacito de lo que es el alambre y el fieltro para con eso sujetarlo si ustedes miran que queda ahí el alambrito los pejitos del alambrito es solamente poner un pedacito de lo que es el fieltro en la parte de abajo y esconderlos ya tenemos así nuestros cuernitos y nuestras orejitas ahora lo que vamos a empezar a trabajar aparte de esto serían nuestras flores así es que vamos a ocupar un circulito de 2.3 centímetros para empezar a hacer nuestras florecitas y yo escogí lo que es el fieltro rojo para trabajarlas nada más es ir cortando con nuestro moldecito alrededor de lo que es el fieltro y haciéndolo en nuestros circulitos para nuestras bonitas florecitas para la primera flor que va a ser la sencilla vamos a ocupar 4 piezas y las 4 piezas van a tener 6 circulitos de fieltro rojo y para la flor principal quiero ponerle que tenga doble capa entonces va a llevar 6 igual que todas pero aparte la capa de la parte de atrás va a llevar 8 seguimos trabajando redondeando lo que son nuestros petalitos de esta manera con mucho cuidado que nos queden bonitas las florecitas que hagamos los cortes más o menos parejos y más o menos redondeados para que nuestro trabajo luzca muy bonito chicas espero puedan realizarle esta diademita de reno a sus niñas las mías quedaron encantadas se peleaban por su diadema así es que espero que a ustedes también les guste mucho a sus nietos a sus niñas a quienes ustedes se las elaboren y les de muchas alegrías estar usando esta diadema y pues que venga a ellos la magia de la navidad vamos a empezar a pegar nuestros pétalos que tengo aquí listos 6 y 8 y vamos a empezarlos a pegar en forma de círculo uno encima de otro pero que se nos haga una curvita llevamos 3 4 y vamos a poner la última recuerden que al poner la última la parte que queda abajo viene y se sube a la que acabamos de poner para que nuestra flor se vea bonita así quedó ya nuestra florecita miren que bonita está voy a pasar lo que es el encendedor para sellar todos los hilitos o pelusa que tenga la florecita de esta manera y ya nos quedó nuestra flor de 6 pétalos que vamos a utilizar de esta 5 vamos a poner 2 y 2 y una capa para la flor principal para la flor principal voy a estar ocupando dos capas de lo que es los circulitos así que esta es de 6 y vamos a hacer una de 8 como la que tengo aquí mostrando entonces vamos a hacer la de 8 vamos a ir poniendo un pétalo encima del otro que se haga como un tipo curvita y ya que esté así pues vamos a empezar a trabajar la florecita con el armado recuerden que son 8 nos tiene que quedar el espacio un poquito más grande la parte de en medio porque pues se le sumaron dos pétalos más entonces si tiene que sobresalir lo que es la flor en nuestro trabajo las dos capas ahí ya completé las 8 y voy a subir una encima de otra y miren que bonito queda vamos a pasar calor por las dos partes vamos a poner silicón y vamos a pegar nuestra pieza de 6 recuerden que nada más una pieza va a ser doble y las demás son sencillas apretamos un poco ahí al unirlas para que le de forma y pues sellamos para que ninguna pelucita nos quede por ahí haciendo que se vea fellito el trabajo no que nos quede de calidad y que se miren muy bonitas nuestras flores ahora voy a hacer el centro de las flores con los pedacitos de vinil que nos sobraron hay que aprender a poder utilizar este tipo de centritos y trabajar con los materiales que tengamos a la mano chicas entonces voy a hacer circulitos para ponérselos a mis florecitas hay que ver que todos los circulitos nos quede del mismo tamaño por eso estoy midiéndolos yo voy a ponerle ahí el centrito miren como estoy manejando la flor miren como le hago para pegarla llevo hacia arriba primero lo que es la flor y luego hacia abajo ahora vamos a ponerle el centrito ahí a lo que es nuestra florecita y miren que bonita se ve vamos a armar de esta manera para darnos una idea de cómo vamos a hacerlo nuestra diadema pero antes vamos a cortar varias hojitas de fieltro en color verde más o menos en cuadritos de 4x4 para hacer nuestras hojitas y vamos a ponerle las hojitas suficientes para que nuestro trabajo se vea bonito primero que nada voy a agarrar lo que es la diadema y voy a poner una pinza más o menos donde sea la mitad de mi diadema para empezar a pegar lo que son los cuernitos y las orejitas voy a poner suficiente resistol para que pueda agarrarse bien lo que es mi cuernito en la en lo que es la diadema que quede bien sujeto chicas ahora vamos a pegar lo que es la orejita sale vamos a poner ahí lo que es el silicón caliente en la partecita como pestañita que dejamos al poner el fieltro sobre nuestra orejita y esto hace que se adhiera mejor lo que es la orejita a nuestro listón de nuestro forrado de nuestra diadema vieron ahí me di con mis dedos para ver más o menos en qué distancia tengo que poner el otro cuernito y me queden parejos los dos cuernitos al mismo distancia y más o menos iguales poco a poco hay que buscar la manera de cómo pegarlos sin desesperarnos y miren ahí está ahora lo que vamos a hacer es armar esta tarea esta diademita nos va a quedar muy bonita ahí voy a poner la florecita doble vamos a primero a poner a sobreponer las flores para ver de qué manera se ven bonitas y ver si nos va a agradar o no nuestro trabajo voy a poner ahí unas hojitas en cada extremo de lo que es las orejitas ya que me queda así voy a checar de nuevo los espacios de mis flores para ver cómo se ve más bonito y aquí decido poner la flor principal en medio primero y voy a poner silicón y voy a llevar nada más de la puntita fíjense cómo la estoy pegando queda más o menos como la mitad de la diadema y el otro espacio queda libre de esta manera puede que la florecita se cuelgue pero vamos a acomodarla darle firmeza con hojitas por la parte de atrás aquí pego la segunda flor siempre fíjense que estoy poniendo el silicón en la parte de abajo de los pétalos para sostenerla aquí miro que la hojita que puse primero me quedó muy abajo así es que voy a agregar otra hojita a lo que es mi florecita para que se mire más bonita a mi diadema sale chicas miren de esta manera lo pego el fieltro es súper resistente se adhiere muy bien a lo que es el listón que está forrado la diadema así es que nos va a quedar bien segura lo que es el armado de nuestras florecitas y nuestro fieltro hacia la diadema seguimos con la siguiente parte fíjense que nada más le pongo silicón en la parte de abajo posteriormente vamos a darle firmeza sujetando las flores con el cuernito y las orejitas y con nuestras hojitas por la parte de atrás aquí ya pego para que mi florecita se adhiera al cuernito hago lo mismo con la otra parte esto es para que me le de firmeza la florecita al cuernito y viceversa vamos a volver a poner igual de la otra manera si pusimos dos hojitas de un lado pues tenemos que poner dos hojitas del otro por eso voy a agregar esta hojita a mi última florecita que vamos a poner en lo que es nuestra diadema ahí pegamos presionamos hacia abajo para que quede bien sujeta a lo que es la diadema y ahora vamos a pegar nuestra florecita directo a lo que es nuestra orejita de nuestra diadema para que quede más fija y de más soporte bueno ya tenemos así chicas ahora lo que voy a hacer es darle soporte a la flor del medio que quedo media la diadita hacia atrás y lo que voy a hacer es ponerle hojitas de esta manera primero pongo abajo sujeto bien la hoja que quede bien acomodadita en la parte de abajo y luego pongo silicona hacia arriba y aviento un poquito mi flor hacia adelante y me queda bien firme chicas y voy a completar lo que es la parte de atrás con más hojitas y sujetándolas también a las flores para que mi diadema se mire también bonita de atrás y aparte le de vista por la parte de enfrente si ustedes miran se mira la hojita por la parte de enfrente así ya lleno lo que es la diadema de atrás de hojitas paso el encendedor para evitar la pelusa que quede todo muy bonito y así nos queda nuestra diadema espero y les guste chicas si gustan ustedes pueden ponerle color café si no les gusta que quede muy brillosa otra capita de color café pero yo así la voy a dejar a lo que es nuestros cuernitos y nuestra orejita las invito a suscribirse a mi canal y espero les guste este video chicas hasta luego hasta luego